y luego ayer contábamos lo de Pati Chapoy, ¿No? Fuimos el primer espacio en contar esto de Pati Chapoy, ya en la tarde todos los medios ya lo traían, eh, programas de televisión retomaron la información, pero nosotros fuimos los primeros, eh, de comentar lo que había sucedido con Pati Chapoy recientemente, no le pasó ayer, no le pasó antier, no le pasó hace cinco días, porque de hecho Pati Chapoy está de vacaciones en Europa, desde hace varios días. Entonces, lo que sucedió con Pati, para los que no nos vieron, y no se han enterado, pues, ella hace unos días estaba tomando un café, y llegó una persona, una mujer, descontrolada emocionalmente, mira, volvemos a lo mismo, es que hay mucha, hay muchas personas que se están poniendo muy, muy mal cuando se topan a los famosos, y entonces se la topa, y le reclama que porque el país está hecho un caos, es por culpa de ella, ¿No? Que el país no funciona en muchas cosas, es por culpa de ella, y trataron de controlarla, se puso peor el asunto, cuando trataron de que, de que, de que bajara su energía, y no estuviera así de enojada, y entonces, esto lo contó el asistente de Pati, a través de una columna, pero ahora ya la fiscalía de la Ciudad de México, se va a involucrar, y se ha puesto, este, a las órdenes de la señora Chapoy, por si quiere levantar una denuncia. Ahora, yo creo que esto sí tendría que, por poner un muy buen ejemplo, ¿No? A la sociedad, de que esto no está bien, sí tendrían que buscar las cámaras, ¿No? Debe haber, pues estaban en el Palacio de Hierro, debe haber cámaras, que dicen que ella fue, Pati fue resguardada, ¿Sabes quién la resguardó? La misma gente que estaba en el país. Otras señoras, ¿No? Otras señoras la cuidaron, así de para que no se le acercara. Oye, Pati, yo la conozco, es muy chiquita, Pati mide como uno cincuenta y cuatro, yo creo. Sí, o sea, si yo soy chaparrito, ella en la foto que tenemos se ve más chiquita. Y con tacones. Sí, entonces Pati es muy chiquita, muy delgadita, entonces, qué bueno que la, que la cuidaron, ¿No? Que la resguardaron, este, el mismo público, o sea, la la gente la quiere. Es que es un tema muy delicado, porque, porque pudo pasar, ¿Qué le pasó a Mariana Levy? Dijo que alguien venía a atacarla y pues le dio un infarto, ¿No? Es una señora, ¿Cuántos años tiene Pati? Setenta, setenta años, pongamos. No sabes que traía en la bolsa la otra señora, ¿No? Exactamente, no sabes cómo, no sabemos cómo es la salud de Pati. ¿A qué viene? Ajá, hay cuchillos, hay tenedores en las mesas, ¿No? O sea, no sabes que puede agarrar. Es un tema, puedo decir, es un tema fuertísimo. Es un tema en el que sí creo que la fiscalía se tiene que involucrar, tienen que llegar a la culpable, tenemos que ponerle cara a esta mujer, o sea, tenemos que saber cómo es, cómo se llama, y tienen que castigarla, ¿No? Este, últimamente las cámaras han ayudado muchísimo en esto, ¿No? Hay una taquería donde fue agredido un menor, ¿No? No, tenía veinte años, creo. Ah, el de la piedra. Es que decían que era menor. Ah, yo me creí que tenía veinte años. Hubo un problema en una taquería en la Ciudad de México y afortunadamente por las cámaras pudieron, este, agarrar al responsable que fue con la piedra agredirlo. Este, hubo un señor que también agredió, que se bajó con un, con un bat, ¿Te acuerdas? En el tráfico. Un Lord, no sé qué. Ajá, y también por la cámara de seguridad, fueron por él y lo, y lo metieron a la cárcel, ¿No? O sea, esta señora es un peligro a la sociedad, porque ahora fue Pati Chapoy, pero si un día se le ocurre, va a ser Juan de las Pitayas, ¿No? Y puede ser famoso o no famoso, pero allá hay una señora violenta, que tendrían que agarrarla, ¿No? Entonces, está bien por parte de las autoridades, este, poner atención en estas cosas, ¿No? Y para ti, pues, su obligación es denunciar, ¿No? Y a lo mejor no estaría mal si que alguien ande con Pati, ¿No? También. O sea, o sea, un chofer guarura no está. Yo creo que después de, perdón, después de esto va. No está de más. Tomar medidas. Exactamente, no está de más porque yo sí creo que andamos un poquito descontrolados, Héctor Suárez nos lo vino a confirmar, y y muchos casos más, entonces mejor a cuidarse, ¿No? Es que ya ni en los restaurantes, ¿No? Dos casos de restaurante en la última semana. Ella estaba tomando su cafecito. Imagínate, llegó, llegó al, fue a hacer sus compras, y luego va y se toma su cafecito. Con su asistente. A gusto, relajada, ya, ya, tranquila, ya no hay programa, etcétera, y llega una loca a quererla agredir. Ay, no, no, no. Le amargó el día. Esta señora, por favor, fiscalía, encuéntrenla, y que y que sea, y que nos pongan esto en ante ante la prensa para que podamos entender que no son formas, ¿No? Ni con Pati, ni con nadie. Nadie merece esto, ¿No? Nadie lo merece. Dice Liliana, pues la señora Chapoy podrá o no caerte bien, pero merece respeto, ya la gente está fuera de la de sí. Es una dama, es un es un adulto mayor, ¿No? Es una señora. Es una señora. Fíjate que le hiciera eso a tu mamá. Exactamente, o sea, para quien empiece a decir, ay, no, que se lo merece, ponle la cara de tu mamá a Pati Chapoy, ponle la cara de tu tía, ponle la cámara, la la cara de tu hermana, y créeme que no vas a querer que le suceda. No le pasó nada bonito. Fue un momento muy desagrado. Nadie merece lo que le sucedió. A mi sueño le pasó una vez también, ¿Eh? A mi sueño le pasó una vez que que alguien fue a cachetearlo, ¿Te acuerdas? También en un restaurante. No, Mauricio Mancera. Que porque le decían, es que tú. Oye, pero, 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 pero estas son figuras públicas, pero el chavo que hablábamos ahorita, que estaba comiendo sus taquitos a gusto en taquearte, y de la nada llega un loco y le da un pedradón, sin deberla ni temerla, eso sí fue completamente el azar. No, 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 no hay manera de, no hay manera, y pero me encantó como lo agarraron al desgraciado, viste. Sí. Que iba por la calle muy orondo. Y ya tenía antecedente. Iba muy orondo, tingri, 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 y de repente le llega el policía sin avisarle. Y luego le, y luego este argumentó en su defensa que tenía, o argumentaron, ¿No? Problemas mentales, pero, na, na, y ya dijeron que no, que está bien cuerdo. Ah, no, no, entonces, pues, qué bueno que las autoridades, mira, lo encontraron y lo localizaron, ¿No? Así debe de ser. Bravo. Vámonos. Bravo, bravo. Oiga, ya nos vamos a la segunda hora, tenemos un programa espectacular, Mauricio Ockman se convierte en mujer, regresa amor real, ay, 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 y TV Azteca prepara nuevas telenovelas. Así es. Nos vemos de qué. Encuesta hay que cerrarla. Ah, cerremos encuesta. Cerramos la encuesta, no, quedó igualita, me vale, si están netas divinas, Galilea Montijo, cuarenta y tres por ciento. La cerramos y nos vemos en dos minutos. Volvemos, volvemos, volvemos.